Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Cavani se prepara para patear el segundo penal. Tiro al arco, gol. Excelente, definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Tiró, atajó el arquero. Todo es del arquero, se queda con la pelota el número uno. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Allí va, pegó en el palo. Pegó en el palo. Palo, 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 bonito palo es. Allí se va acercando el tercer pateador. Allí va, afuera. El arquero se había tirado para el otro lado. Aguanten, corazones, aguanten. Uruguay tiene la chance de ampliar la ventaja. Se adelanta. Ahora están dos goles arriba. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Allí va, obligado a marcar. El remate. ¡Gol! Todavía sigue latiendo el corazón. Sigue vivo el equipo. Bentancur se va a adelantar. ¿Qué estará pasándole por la cabeza en este momento? A ver si se viste de héroe. Cara a cara ha quedado con el arquero. Le pegó, atajó el arquero. Notable el arquero, magnífico. Gran respuesta del arquero. Adivinó la punta y se quedó con la pelota. Corea del Sur está obligado a convertir. O se termina esta historia. Corea del Sur tiene que meter este penal para seguir en carrera. Atajó, atajó, atajó. Y con esta celebración, porque además ganó el partido. Es el final del juego. Qué partido tan parejo. Mucha paridad. No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los...